Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas, objetivo del día de hoy que lo acabo de ver Han añadido uno de los stickers más limitados de toda la historia, se llama Heart of War Una pegatina en la que solo hay 151 unidades tradeables, el resto ya están en armas o han sido baneadas Un sticker que se ha vendido en estima a 1600€, por lo tanto objetivo conseguirla para añadirla a nuestra colección Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad, y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activo con el código Black, que además os añade un 10% extra a vuestro depósito Sorteos del nuevo pase de batalla, 5 llaveritos para la gente que depositéis 5 dólares Para la gente que depositéis 30 dólares o más, tenéis 3 sacas Bide Monster Y el mega sorteo del mes, 50 dólares de depósito, son 5 M41S FADE Os recuerdo que si tenéis este sorteo, al resto entráis de manera gratuita, por lo tanto serían 13 objetos Dicho esto, vamos a conseguirlo chavales Enseñaros, han añadido una nueva caja que se llama David Me apetece abrirla, pero antes vamos a probar la de Santares, que hace tiempo que no la abrimos Y luego vamos a hacer batallas de préstamo con la caja de David Así que venga, here we go chicos y chicas, cajita de Santares En este caso le podemos meter, venga vamos a meterle así, 550 pavetes Le podemos meter 3 para 3 porque solo se puede conseguir el sticker en upgrade Chicos y chicas, y cuesta unos 1700 dólares, que son esos 1600 de Steam De hecho voy a revisar cuando se vendió en Steam a 1600 pavos El 11 de noviembre Y este vídeo lo subiré, sí, el jueves si no me equivoco, ¿no? O sea, lo subiré el día 21 de noviembre Pues hará 10 días cuando veáis este vídeo que se ha vendido a 1600 pavos Quiero aprovechar chicos y chicas, la verdad A darle cañita a conseguir uno de los stickers más exclusivos Ahora que de las armas vamos, más o menos ya tenemos todo Que por cierto, he recibido el AWP, he recibido la Glock Por fin, solo me queda el AWP, pero son 50 pavos de armas Así que tampoco es que me preocupe mucho cuando este estará Y lo dicho chavales, de armas vamos bien Y bueno, de stickers, como sabéis, colecciono bastante Tengo crowns, tengo pegatinas de mazos de hace mucho tiempo Y añadir esta pegatina que solo hay 151 gradeables Cuando se vayan pegando, cuando se vayan, o sea, cuando vayan baneándose Vete tú a saber, subirán de precio Es que no me cabe duda, o sea, es una muy buena inversión por dos motivos Por si la quieres vender en un futuro O por si te la quieres comprar tú para pegarla Menos mal que nos ha tocado esa AK De momento vamos bien, ¿no? Quedan 3 cajitas, perfecto Si no le toca, qué sé yo, el carambit Los guantes o el cazador, ¿no? De momento vamos bien Ok, pero 150 muertos Cuidado Vale, estamos a 150 sólidos dólares de diferencia, chicos y chicas Y hemos ganado, ¿no? Ahí lo tenemos ¡Tacatá! ¡Conseguimos! Me queda... He ganado 120 pavos solo Bueno, no ha sido la mejor batalla de la historia, chavales Bueno, conseguimos unos guantes que podemos utilizar para ese upgrade Pero me he quedado un poco con cara de Bobby, ¿no? Vamos a probar la caja de David, chavales 390 pavos de caja Vamos a abrir 10 en modo préstamo, por supuesto Porque no tenemos ese dinero Y vamos a abrir... ¿Cuánto nos queda? 1700 pavos Pues mira, podemos hacer un 75% La quiero abrir... Bueno, a ver, si la quiero hacer dos veces Vale, si ganamos esta... Vale, si la quiero hacer dos veces La puedo hacer con un 70, 80... Así, ¿no? Así puedo hacerla dos veces Y quiero hacerla dos veces 3 para 3, David Espero de corazón que te portes bien Vamos a probar la segunda caja más cara de Kidro Porque la primera, chicos y chicas Es la de evento que son 450 pavos Pues un Black Pearl ha tocado este Pues vale, pues empezamos de puta madre, ¿no? ¡Joder! Un Black Pearl así de primera Nos toca a nosotros un Kukri con la vida de Monster No hemos remontado un carajo Un Black Pearl de primeras Pero esta caja, ¿vale? Dos Paracors Está bien, ¿no? 400 y 400 Aquí hemos tenido que remontar algo por cojones Estamos a mil pavos de diferencia ¡Hostia puta! Esto parece que es estampada O te forras Vale, pues ahí la tenemos Vi de Monster El problema es el estado Que está en Battle Scarlet ¡Joder! No me jodas que ese Black Pearl Nos ha condicionado toda la batalla, chavales A ver, he visto que hay Rubí He visto que están los Vice He visto que están los Pandora He visto que está la M4-1S ¡A esto, a esto! Vamos, esto es remontado ¡Espectacular! 5.100 a 5.300 ¿Cuánto quedan? Tres cajas Perfecto Estamos a tiro, chavales Estamos a tiro Hasta que la toca la Fade Y la Isoforus ¡Hostia puta! 6.300 a 5.900 Estamos a 400 Dos cajitas Por favor, por favor, por favor Esto no nos hace remontar mucho Estamos a 400 Y chicos A no ser que nos toque algo ¡Oh! ¡Sí! ¡Tengo que! Conseguimos remontar Y nos llevamos mil pavos por 800 ¡Apenas hemos ganado! ¿Qué cojones está ocurriendo hoy? Tanto sufrimiento para ganar Tampoco de diferencia ¿Me entendéis, no? Si apuestas 800 Y te llevan mil pavos Te llevas un 20% De lo que has metido Caja espabila más A ver, tampoco ha habido tantos hits Es que El Black Pell ese de los cojones Es ¡Hostia! Son mil pavos ¡Hostias! Como perdamos esto Somos unos desgraciados del carajo ¿Eh? Unos Vice ahora Claro Te tienen que tocar estas cosas Entiendo Para ganar suficiente ¿No? Vale Para cortarlo Bien Bien Joder ¿Qué diferencia con la de antes? Cabrón O sea, es que ya llevo más que en toda la batalla de antes Claro Es que si te tocan Arma de 100 100 y tal No te renta Pero si te tocan así el modo préstamo Es una puñetera barbaridad Pero El problema son estos hits ¡Venga va! O sea, ya estoy contento porque ya he ganado O sea, ya sí o sí O sea, ahora el problema Es el upgrade El puto problema ahora mismo Chicos y chicas Es el puñetero upgrade Eh, vale Me toco unos guantes espectaculares Ahí Un talón O sea, esto ya GG Esto ya GG Joder Pues menos mal, chavales Porque como pintaba antes, eh Nos toca un Bowie Ahora lo que quiero Que el de abajo se forre, ¿no? Que le toque Pues no sé si hay algo Que nos podría hacer desbancar, ¿no? Un Emerald A lo mejor un Rubí Que he visto por ahí Pero Son cinco mil pavos De diferencia prácticamente, chavales Así que nada ¡Tacata! Ganamos, chicos y chicas Esta batalla se me tiene que dar bastante más Con diferencia 1200 Vale, aquí hemos ganado Casi 500 pavos, ¿no? Porque es 1280 Pues sería 1320 Pues muy bien, chavales Pues vamos a Lo que importa Estoy cagado de cojones El upgrade, chavales A ver Heart of War Es el sticker que estamos buscando Y la he añadido hace poco, la verdad Y me parece un objeto único Pero me parece una puñetera locura El problema es que no puedo hacer esto, ¿no? O sea, ¿solo puedo hacer? No, pero prefiero hacer esto 69,80% De conseguir esta puta locura Creo que nos daría para hacer Tres upgrades Pero tengo muchísimo miedo Pero esperemos que esos dos se queden uno, chavales Vamos al lío ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Me lo conozco! ¡Déjate! Conseguimos, chicos y chicas El objeto que estábamos buscando Conseguimos Una de las pegatinas Más limitadas De todo el videojuego Y sabéis lo que toca Este, por favor A ver si la han añadido Por huevos Tiene que estar un objeto tan limitado Digo yo, ¿no? ¿Está tu oferta en curso? ¿Está tu oferta en curso? ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Pero tío! Pues nada Como siempre a esperar, chavales Bueno, por cierto Para que veáis Evidentemente Que los otros objetos Los he ido sacando, chavales Aquí tenéis El AVP Crack-off Tenemos la Glock Tenemos ¿Dónde está la Zeus El otro día? La Galil Las tres sacas Solo nos queda Bueno El AUG Y ahora una pegatina Con esto chicos y chicas Me despido Me hubiera encantado Enseñarosla Tocará esperar otro video Como siempre Espero el corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Y nos vemos esta tarde Con mucho más ¡Chao, chao! ¡Gracias!